El 23 de septiembre marcó un acontecimiento significativo con la presentación del libro a los 50. Soy cusqueña, tengo 51 años, soy odontóloga de profesión y más o menos hace unos 5 años aproximadamente que vengo desarrollando el tema de empoderamiento, sobre igualdad de oportunidades, sobre liderazgo. La obra de Velázquez ofrece una mirada profunda sobre la vida y los años previos a la quinta década, explorando temas de autodescubrimiento y crecimiento espiritual. Yo empiezo a trabajar bastante con mujeres y a contarles sobre mis experiencias y así como yo también fui superando algunos obstáculos. Entonces yo dije en un momento yo quiero plasmarlo en un libro. No fue fácil, fue una tarea que me tomó bastante tiempo. Estaba programada para sacarla antes de que cumpliera 50 años. Hoy tengo 51, pero finalmente salió el libro. Así que feliz yo por esta nueva etapa en mi vida. La ocasión no solo celebró el talento literario de Mari Carmen, sino que también proporcionó un espacio para la reflexión y el diálogo entre los asistentes. Yo pienso que actualmente estamos viendo con mucha alegría, mucha satisfacción, que los roles de las mujeres, que siempre han sido diversos, las mujeres somos multifacéticas, pero hoy en día podemos ver que ya, digamos, espacios que estaban exclusivamente hechos, entre comillas, para varones, hoy en día pueden ser ocupados y están siendo ocupados por mujeres. Este evento contó con la distinguida presencia de invitados del ámbito académico del Cusco. En mi libro yo transmito de manera auténtica, de manera geninua, mis vivencias, y yo lo que pretendo es que motive a otras personas. Mi libro no está direccionado exclusivamente a mujeres, sino también a varones, con la intención de que al momento de leer puedan encontrar alguna inspiración, alguna similitud con mis vivencias y decir, yo también puedo hacerlo, o sea, yo también puedo, de repente me caí y puedo levantarme, ¿no? Entonces yo lo que pretendo con mi libro es inspirar, motivar y que sobre todo puedan cada uno de ustedes autodescubrirse.